De verde sangre se vistió la muerte Y por cuadaña usó fusil de muerte Y trajo del infierno cinco estrellas Para lucir con ellas por esa enfermedad De guerras, desolación y muerte Danzaba furibunda sus bombas y metrallas Tenía muchas caras, usaba muchos nombres Cortaba cartapacio, se ponía corbata Y llamaba con beca, también embajador De Guatemala, bombas, del Salvador, aviones Israel los Galil, de Argentina los Gase Vamos todos compañeros Levantemos las barricadas Caigamos los adoquines y las bombas de contacto Ha llegado el momento del triunfo final Ha llegado el momento de la victoria Vamos todos compañeros, levantémonos No podrán detener A este pueblo en Árabas Que sabe vencer Hoy es nuestra unidad Hoy es nuestra unidad Gigantes la muralla Contra la iniquidad Hemos visto la luz Ya no tenemos frío Es un sol rojo y negro Es andino, es andino Nicagua batalla Nuestra América se alza Libertad, libertad Es un ánimo el grito La sangre derramada El amor de tus hijos La justicia alcanzada Es la miel de tu lindo Es andino Guerrillero colosal de todo tiempo Sos andino Cosmueblo que ahora y siempre estás despierto Te decimos Hermano, las puertas están abiertas Adelante Que la revolución Ahora empieza Adelante Siempre El amor de tus hijos Subtítulos 2 1 2 1 3 7